Se la queremos dedicar a todos los panas que estén acá que hayan tenido problemas con su chicurria. Eh, también. Con su chicurria y quieren pedirle perdón a esta canción con mucho cariño. Para todas las novedades, para que perdonen a los panas, por favor. Y soy un orgullo, Cervando escribiendo la canción. No, señor, detrasado. Cervando escribió la canción y arregló también la canción, así que... Claro que no. Vamos gozando. Gracias, Fueron, tío, te quiero mucho. Gracias, Fueron. ¡Vamos arriba! Es un hermano tuyo, pero ya yo crecí, ya lo he pensado. Pero no vale la pena haber madurado, si no estoy contigo, para que he cambiado, para que he crecido, para que me perdones. Voy a pedirle un adiósos alas. Voy a pedirle un adiós alas. ¡Viene rico! 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 Voy a escribir quinientas canciones Por todas las pérdidas que no se diga ayer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que eso es un ciclo difícil si me da yo en inglés Yo quiero decir que te canto en cualquier idioma Así sea en inglés, en español, en francés Y si quieres, mira que te lo digo al revés Eso no es bien Te quiero, te amo Te quiero, te amo Y no me creen, buscaré lo entero Para demostrarte que te he cambiado ¿Para qué? ¿Puedo hacer ahora? Mi corazón sin llorar, perdóname Voy a subir al cielo Y haré que tuve vacaciones Para ti Quiero, te amo Quiero, te amo Miren mi pana Si la no ve usted no lo perderá con esta canción Olvídense de ella Gracias por ver el video